Y la situación argentina sigue generando incertidumbre, lo que va a pasar en las elecciones de octubre, ellos tienen las votaciones el mismo día que nosotros, pero además recordemos que hace unas semanas el presidente Mauricio Macri tomó medidas para contener el precio del dólar y también la escalada de precios. En Uruguay se está monitoreando y siguiendo de cerca esta situación que puede tener además un impacto directo en el sector turístico y de hecho ayer el Ministerio hizo anuncios también en especial, Juan Miguel, en los puntos de economía. Sí, en lo que tiene que ver con los beneficios para los turistas específicamente, aunque lo vamos a hablar ya con Juan Martínez, son beneficios que son extensiones de medidas que ya tienen unos cuantos años. Por ejemplo, el gobierno plantea la exoneración del IVA a los servicios gastronómicos, de catering para la realización de fiestas y eventos, servicios para fiestas y eventos también y arrendamientos de vehículos sin chofer. Astori dijo que la devolución de IVA para los turistas genera una renuncia fiscal de 30 millones de dólares anuales y un crédito fiscal al propietario de un 10,5% del importo bruto del precio pactado en el arrendamiento de inmuebles destinados únicamente a la habitación del turista, cuyo plazo no excede los cuatro meses. Y vamos a hablar de si realmente estas medidas generan un impacto diferente o es algo de las medidas que ya se venían tomando. Con el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, bienvenido. Buen día. Gracias por estar aquí una vez más. Buen día, gracias por ustedes. Bien, siempre venimos con este tipo de noticias además, ¿no? Que vienen complicadas las temporadas y dependemos muchísimo de los argentinos. Bueno, hemos tenido en los últimos años algunas buenas también temporadas. No, el 2018 fue buena, ¿no? 2017. No, 2018. ¿Por qué no lo dice él? 2017. Enero del 17 fue un año bueno. No, el año pasado fue la misma, siete plagas. Enero del 18 fue un año bueno, después el 19 cayó de vuelta este verano pasado y esto, bueno, estamos peor que nunca. ¿Vos decís alguna buena? Y es esa buena definición. Es alguna buena. Si vos mirás para atrás, no quiero ir muy lejos, ¿no? Porque esto ya viene de la época de Perón, no vamos a ir al año 50, pero el año 2004 para acá, de que cerraron los puentes, estamos teniendo cada dos o tres años siempre un impacto. O trabas, o impuestos, o... O sea, que no importa el gobierno que esté del otro lado. Y el color que esté de aquel lado no altera. Hemos tenido malos momentos con el gobierno guinerista, hemos tenido ahora malos momentos con Macri, o sea que más allá del gobierno que esté de aquel lado, la situación de la Argentina nos lleva a que cada dos o tres años estemos en un sobresalto grande. Y lamentablemente todavía no hemos sabido o no hemos podido romper la gran dependencia que tenemos con la Argentina en turismo. Creo que hay que buscar otras alternativas que nunca van a compensar lo que es la Argentina, pero sí que diversifiquen un poco porque hoy entre Argentina y Brasil estamos arriba de un 80% de nuestro turismo y somos muy independientes. No digo repartir culpas, pero por lo menos sabemos que la situación política y económica argentina influye mucho. ¿Cuánto influye la situación económica del Uruguay? Porque también no es solo para los argentinos. También, acá tenemos dos temas. Perdemos competitividad en dos sentidos. Claro. En la interna, por nuestros altos costos internos de producción, y en la región por el tema de evaluatorio. Por lo tanto hay que tomar medidas si queremos recuperar en algo esta actividad que tanto divisa deja, que tanto empleo genera, que tanta inversión genera, o lo vi a Astori recién hablar, me parece muy bueno que el objetivo final sea aumentar la inversión, pero tenemos que hacer algo para que eso ocurra. Y si queremos hacer algo con esta actividad, bueno, tenemos que tomar medidas distintas a las que se han tomado. Y ahora, ¿qué medidas distintas se pueden tomar en realidad cuando los precios relativos hoy en día con Argentina? Es decir, lo que a ellos les cuesta el dólar, prácticamente es el doble de lo que le cuesta a los uruguayos. Es decir, para ellos ahora con la devaluación realmente se les hace muy difícil. Entonces, digo, medidas como las que se anunciaron ayer, la prorrogación de estas medidas, ¿qué impacto pueden tener con una economía argentina que ha hecho una devaluación muy profunda en relación a la economía? Sí, bueno, ahí tenemos dos temas. Primero, antes que nada, las medidas que se anunciaron ayer, ya la misma Ministra de Turismo hace 15 días, adelantó que eran insuficientes. O sea, no lo voy a decir yo, lo dijo ella. Para nosotros es mucho menos que insuficiente porque prácticamente al sector no le está dando nada nuevo en un momento distinto que creo que merece una atención especial. ¿Hace cuánto que están implementadas? Siete años, de año 2012. ¿Son las mismas medidas que hay hace siete años? Son las mismas medidas que aparte, a ver, parecen medidas. Yo les pregunto, ¿la exportación de bienes genera IVA? No. ¿La exportación de desarrollos tecnológicos informáticos genera IVA? No. ¿La exportación de servicios logísticos en las zonas portuarias genera IVA? No. ¿Por qué la exportación de servicios turísticos tiene que generar IVA? O sea, me está dando un beneficio que por lógica no debería llevar IVA. Y es importante que lo quisieron sacar y hubo presión de la propia Ministra o de ustedes, por supuesto, también en su momento, ¿no? Eso no es un beneficio, sino que al exportar servicios debería estar exonerado de IVA de plano. O sea, beneficios adicionales acá no hay nada y nos preocupa porque estamos en un momento difícil. Entonces, pensar un poco más amplio, no solo en la Argentina, ¿no? ¿Por qué no extender, sacar el IVA que tienen los uruguayos cuando se alojan en temporada? Es un 10%, digo, capaz que es una medida temporal y decir, bueno, por los tres meses de verano no tienen el IVA. ¿Por qué no exonerar el IRPF a los alquileres de temporada? Que no solo que se genera, sino que obliga a la inmobiliaria a retenerlo y eso genera que mucha gente le escape a la inmobiliaria y vaya al sector informal. Entonces, también es una manera de atraer a la formalidad toda la venta turística. ¿Por qué no dar un subsidio a los transportes internos turísticos? O sea, todo lo que se mueve en tours, en circuitos turísticos, todas esas camionetas, micros, todos tienen el combustible como lo pagamos todo el mundo, mientras que otro tipo de transporte tiene subsidios especiales. Entonces, ¿por qué no darle...? El transporte público, el agro en el gasoil. Claro, medidas de ese tipo que, ante esta coyuntura difícil, ayudan un poco a abaratar los costos. ¿Por qué no buscar un ahorro en combustibles y energía? Claro, es buena frase corta también, ¿no? Claro, pero se tiran a bajar... Porque ahora cualquier renuncia fiscal también te impacta por el otro lado. Bueno, pero estás teniendo un sector que ingresa más de 2.000 millones según el mismo Ministerio de Economía y creo que qué menos que en cualquier empresa uno destina el 5% para promocionarse y mantenerse. ¿Por qué no dedicar en un momento aún de crisis un poco más y decir, bueno, si genera 2.000, destinemos 200, el 10% de lo que genera para ver si lo podemos sostener? Porque de otra manera se va a caer y no vamos a generar nada. La Ministra también habló de un esfuerzo de las intendencias y de los privados. Por ejemplo, la canasta turística del año pasado, ¿este año se va a hacer? Se habló con los supermercados la semana pasada, están buscando tener algún tema en esa línea. Pero más que la canasta turística, lo que se viene hablando es que no se incrementen los precios en la temporada, porque también es una manera de correr a la gente. Lo que pasa es que los precios aumentan por inflación, entonces. Está bien, pero a veces en el este es todo más caro, ¿no? A veces en el este es todo más caro. Si se aprovecha la temporada para subir. Entonces, bueno, también mantener la línea de precios. Famosos remarques. Para que no se remarques. Se están haciendo forzos también a nivel privado. O sea, estamos tratando de que los mayoristas en Argentina vendan Uruguay con algún pequeño caramelito. Yo qué sé, que no nos cobren el peaje a los argentinos que vienen. Estamos tratando de vender en pesos argentinos en Argentina en cuotas. Hay descuentos especiales que todos estamos volcando. Pero es como si vos, la brecha es tan grande que los acercamos, pero nada más. Sí, pero es muy difícil. Te quería preguntar, tú decías, bueno, tenemos una relación de dependencia muy importante con el turismo de nuestros vecinos. Y es verdad que en los últimos años Uruguay ha intentado también captar turismo de otras partes del mundo. Pero lo cierto es que hay que reconocer que estamos muy en la periferia de todo, ¿no? La cantidad de vuelos, lo difícil que es llegar a Uruguay. Es decir, todo eso implica un costo... Estar en un rinconcito del mundo más uva como destino. Claro, implica un costo más grande. Pero, ¿qué evaluación has hecho de ese otro turismo o del intento de captar ese otro turismo? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido muy relativo? A ver, estamos en un rincón del mundo. Y bueno, si lo mirás de otro lado, ¿dónde está Australia? Está en otro rincón del mundo. Sí, debe tener mucho más vuelo que nosotros. Sin embargo, tiene más conectividad que nosotros. Entonces, el tema grande es ese, que no tenemos conectividad, que no tenemos muchas frecuencias. Y cuando hablo de conectividad, hablo de frecuencia y tarifas. Somos caros en las tarifas. Y también somos caros en las tasas. En las tasas que cobramos de aeroportuarias. Entonces, digo, capaz que también otra medida hubiera sido, bueno, abaratemos las tasas. Contratemos algún charter especial a media con un operador privado, entre privado y público, para poder traer gente de algún otro destino. Argentina, con estas medidas que está tomando, parece mentira, pero a Argentina le está yendo bien como receptor de turismo, por su devaluación. Bueno, juguemos al rebote. Juguemos que vengan a las cataratas, que vayan a Bariloche, que vengan a Colonia o Punta del Este. Entonces, digo, hay alguna opción ahí que hay que trabajarla y empezar a jugar también un poco más integrado a la región, donde el que viene, tú si vas a Europa, no vas solo a una ciudad y volvés, no vas a Punta del Este y vuelvo. Claro, está cambiando el tipo de turismo. Entonces, ha cambiado ya el tipo de turismo. Trata de articular que te haga, yo qué sé, un río, catarata, Patagonia, Punta del Este, o algo así. Lo que en Europa es muy fácil, acá también es más difícil. Y eso viene de la mano con todo lo que hablamos, claro, de migraciones, pasos fronteras, de buena idea. Verdadera integración. Y en materia de servicios, ¿estamos en competitivos? Es decir, para que los turistas con poder adquisitivo vengan y paguen por un servicio que realmente lo vale. Sí, últimamente todo lo que es servicio turístico ha mejorado mucho, tanto en alojamientos, ni que hablar en la gastronomía, que ha pegado un salto grande. A ver, sí, si vos mirás el país hace 15 años atrás, a veces decías, ¿dónde me alojo en cualquier lado? En Trinidad. Hoy tenemos en cualquier lado del país, por lo menos hotelería aceptable y por lo menos un par de opciones también buenas en gastronomía. Los paseos también se han arreglado bastante. Yo creo que hay y el gran debe que teníamos, que eran las rutas, empezó ahora últimamente a ponerse a tiro. O sea que de a poco creo que la infraestructura va caminando, aunque se necesita mucho, pero un sector que está, no quiero decir en crisis, pero en grandes dificultades en este momento, merece algún tipo de apoyo distinto, tanto del gobierno y las empresas que están ayudando en bajar tarifas, perdiendo rentabilidades que ya casi ni tienen. Pero bueno, si tenemos algún otro beneficio en el ahorro de costos, podemos trasladarlo a precios y de ahí ser más competitivo. Un tema interesante y es el único que nos puede ayudar en algo hoy con la Argentina, es un tipo de cambio, yo no digo diferencial, pero sí darle al operador turístico que presentando la documentación de una venta de exportación tenga una conversión a una moneda en su cuenta distinta a la que está en plaza. Entonces eso puede generar una ayuda, que el Estado dice, bueno, en vez de tomarte el dólar a 36, 37 pesos, te lo tomamos a 41, 42. Eso no se puede prestar a... porque esas cosas en el mercado siempre pueden... previa documentación, previa documentación, mercado negro... Ya querés comprarlo. No, eso se genera... No, no es lo que pasa en los mercados cuando se hacen esas cosas. Eso se genera cuando es un mercado paralelo o es un mercado diferencial. Esto sería es conjuntural. Yo no hablo de mercado diferencial, un mercado turístico. Yo estoy diciendo de, presentándome en el Banco República con la fatura, el documento de identidad de quien le vendí, bueno, mirá, le cobré tanto, cometíme este dólar a tanto. Entonces eso, el Estado está dando un porcentaje de arrimarse a la Argentina, el empresario pone otro tanto reduciendo la tarifa y capaz que nos pagamos a tiro. No obstante, miren que en la costa tántica argentina, la hotelería, andan valores muy similares a la nuestra. Cuando llega el enero, vos comparás enero, enero, Pinamar, Villagés, Cariro con Punta Reyes. Eso por la presión interna de su turismo. Y también pasa lo mismo. O sea, y en los precios gastronómicos, si le descontás el tema, el IVA que descontamos acá y algún pocuncito más, ya estamos casi ahí. El tema son que hay otros productos, entretenimientos, vestimenta, paseos, que son muchos más baratos que nosotros. Y la comida, si igual le descontás el IVA, ¿Anda por ahí? Andamos ahí. Andamos ahí. Juan, y hablando un poco de lo que decía Jaime, de cómo estamos nosotros para ofrecer esos servicios, apuntar a un... Lo hablamos, creo que el verano pasado cuando venían muchos aviones privados, de manera que no conocíamos, y de un público que podemos decir VIP, VIP, que viene y con mucha plata. En vez de apostar a tanta gente, quizás, pero que no deja dinero, apostar a menos, pero que sea ese público objetivo. Viste, un clavo de una discusión muy grande que tenemos en el sector qué turismo queremos. A veces vemos que el Ministerio de Turismo viene en una carrera de cifras pretendiendo o pretendiendo mostrar que el éxito de la gestión pasa por cantidad de visitantes y no por calidad de visitantes. Y bueno, creo que Uruguay tiene que atacar distintas cosas. Primero, es un país chico, por lo tanto, debe segmentar su turismo, no puede tener turismo masivo. Pero, en segundo término, hay destinos, como en el caso de Punta del Este, que debería, al menos así lo entiendo yo y lo hemos hablado mucho con la gente de Punta del Este, apuntar a otro tipo de turismo de alto nivel que, en definitiva, no dé volumen importante, pero sí deje muchos ingresos y trabajo, que es lo que apuntamos. A veces menos es más, ¿no? Y creo que... Menos con más plata, digamos. En ese caso, menos es más. Ahí la aguja siempre la... Perdón. No, si podemos competir, y me iba a referir, por ejemplo, al tema de seguridad y, por ejemplo, en los últimos meses todo lo que ha pasado en Rocha. En el año 2005, cuando asumió Vázquez la primera presidencia en la Casa Presidencial de Punta del Este, nos dijo, el Uruguay turístico es seguro o no existe. Y ese producto más importante que vendemos es la seguridad. Por lo tanto, relativamente, aún todavía seguimos estando mejor que otros lados, pero es el tema que más nos preocupa en el turismo, mantener los niveles de seguridad, porque seguridad por un lado, en el sentido amplio, no solo seguridad ciudadana, seguridad sanitaria y seguridad ambiental. Un tema como que lo hemos hablado recién antes de hablar, el tema de cianobacterias nos tiene muy preocupados porque por más que queramos diversificar el producto en producto rural, en producto termal, histórico patrimonial, gastronómico, etc., Sol y Playa sigue siendo nuestra bandera del turismo y si las cianobacterias vienen para quedarse es un gran problema. ¿Cuál es la expectativa para este verano con este tema? Bueno, ya lo dijo el director de Dinama que este tema vino, son casi como las plataformas digitales, ya están para quedarse, salvo que hagamos algo y hagamos algo nos preocupa porque en el mes de junio hubo una reunión de ministro de Mercosur allí en Puerto Iguazú, llegó a Uruguay el tema, nosotros lo llevamos a la mesa y no fue tratado, entonces nos preocupa porque era el ámbito ideal. En teoría hay un grupo de trabajo de la Universidad de la República, Medio Ambiente, el incremento estable para tratar de, Facultad de Ciencias para tratar de generar alguna aplicación para prevenirlas, el tema es que no sé a qué altura está el estudio. Voy a más de lo mismo, no depende solo de Uruguay y si no lo tratamos en un ámbito regional como Mercosur que viene muchas cosas de Brasil, Paraguay, es el arrastre del río Uruguay, el arrastre del Paraná, el arrastre del Paraguay, es todo el sector de la cuenca. Hay que ver también qué pasa con el tiempo, con el clima y cuándo llegan, porque la temporada pasada llegaron un poco tarde las cianobacterias, pero dos temporadas con cianobacterias en enero en Punta del Este y te mataron la gallina de los huevos de oro y va a levantarla. Yo te digo, son dos temas que hablamos de seguridad en general e incluyamos todo esto porque también hace mucho. Se habrá que tener en cuenta. Te iba a preguntar, Juan, el 12 de octubre sigue siendo una fecha para tener en cuenta para los operadores turísticos o ya ahora al hacer todo por internet. Hoy más que nunca, pero tenemos un 27 de octubre en ambos lados de plata y bueno, capaz que hay que esperar que pasa el 28 y ahí hablamos. Esperar. En lo personal somos muy optimistas porque Argentina está en una situación muy delicada y no puede hacer mucha macana, gane quien gane, porque también les va a impactar mucho en la interna. Por lo tanto, lo que más esperamos es estabilidad económica para romper ese grado de incertidumbre que tiene hoy el argentino y dándole un poco de tranquilidad y estabilidad sin duda se va a movilizar y va a salir y creo que el impacto no va a ser tan grande como lo estamos viendo hoy. Bien. La semana que viene tenemos algunos días de vacaciones de septiembre. Sí. ¿Cómo viene? Aquello que el turismo es de ida y vuelta, bueno, en esta época es de ida y están saliendo muchísimo hacia Argentina y Brasil y la mayoría de los uruguayos. Por eso hoy comentaba que creo que hay que atender más que nada a lo que pasa en la Argentina es al público uruguayo que haga turismo en su casa y ahí por eso entendimos que las medidas fueron insuficientes para poder dar también a los uruguayos algún tipo de beneficio para moverse en casa. Así que vamos a ver qué pasa. si podemos revertir esto de acá al verano temporada recuerdo que es todo el año en Uruguay por suerte tenemos todo el año de actividad y hay destinos como Montevideo y Colonia que lo vienen sintiendo hace un año y medio ya está este problema no es solo de verano así que bueno esperar ahora que del 5 al 8 de octubre nos vamos a la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires a ver qué podemos llevar mostrar precios va a haber allí algunos referentes testimoniales que se han grabado muy interesantes para pegar un poco también en el corazoncito del argentino el de Darín por ejemplo el de Ricardo y que ya se ha bueno poco difundido y por otro lado bueno invitarlos el 27 de septiembre que es el Día Mundial del Turismo tenemos allí en el Radisson un encuentro a veces celebramos creo que este año mucho para celebrar el turismo no tiene pero sí para encontrarnos y hablar y poder sacar a flote está difícil igual hay que llevar el holograma de Perón me parece Juan Martínez muchísimas gracias gracias a ustedes tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo